Don Pío, le voy a poner ahora mismo un vídeo de un tal Héctor de Miguel, él es un locutor de la cadena SER, que dijo en vivo y en directo que había que volar por los aires el Valle de los Caídos. Se lo pongo y a continuación usted lo comenta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta las medidas cautelares y permite la exhumación de las víctimas de la guerra civil enterradas en el Valle de los Caídos. La sentencia se da al entenderse que esta intervención no ocasionaría una transformación urbanística irreversible de las criptas. Vamos, que al final no ha sido la memoria histórica, sino el urbanismo el que ha permitido que seamos un país un poquito menos fascista. Aunque a ver, eso de transformación irreversible, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Si exhumando transformamos irreversiblemente el puto Valle de los Caídos, joder, que es la ponzoña más fea que hay en España. ¡Cojones! Basta ya de disimular con que eso es bonito. ¡Hostias! El Valle de los Caídos es una puta mierda. ¿Por qué no entramos ahí con dinamita y lo volamos todo? Si puede ser un domingo mejor. Si puede ser este. Si tú puedes ser facha. Sí, vale, eres facha. Pero ¿en serio es bonito el Valle de los Caídos? Perdón. Se concede por fin la licencia para iniciar la exhumación e identificación de las víctimas enterradas en la Basílica del Valle. Y ya puestos, pues podríamos ir sacando también. ¿Por qué te digo yo? A Primo de Rivera. Sí, falacista. Y a Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y al chino facha de Usera. ¡Arriba España! Y toda la simbología franquista del espacio público, que aún queda una poca. Pero ¿y por qué conformarnos solo con los fascistas muertos? ¿Por qué no sacar también a los vivos de las instituciones? Y les mandamos, pues, al otro Valle de los Caídos, al programa de Risto. Pues, don Pío, ¿qué opina usted de que esto se comente en una de las principales radios de España? Sí, opino que hay que agradecer a ese delincuente, mal hablado y matón, hay que agradecerle por expresar lo que piensan todos ellos, otros, de manera más educada. El Valle de los Caídos, el propio Preston ha dicho que es una maravilla. Y lo es. Es el mejor monumento del siglo XX en cualquier país. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Cualquiera que lo vea sin ningún prejuicio, gente que no sabe nada de historia y tal, lo entiende así. Entonces, estos delincuentes, insisto porque son delincuentes, son los mismos que durante la guerra civil destruyeron bibliotecas, destruyeron monasterios, destruyeron montones de obras y robaron el tesoro histórico, artístico, español, de manera masiva y salvaje. Para luego pelearse en México porque se lo robaron unos a otros también, entre Prieto y Largo Caballero. Este fulano lo que hace es representar a esa jauría. Esa jauría que son los que, en definitiva, les parece, llaman víctimas del franquismo, por ejemplo, a los asesinos y torturadores de las checas, que es que ellos creen que está muy bien, que lo que hicieron está muy bien, se identifican con ellos. No lo olvidemos. Esta gente es así. Es así y están dispuestos a hacer cualquier cosa.